Recursos humanos es fundamental. Una startup muchas veces no tiene dinero o tiene muy poco. Tampoco tiene recursos y tiene know-how. Lo único que tiene son las personas y esas personas van a determinar el éxito de esas startups en un porcentaje muy elevado. Lo que me llevo a casa y lo que he aprendido es que no estamos solos fundamentalmente. A veces la gente que trabajamos en startups nos sentimos muy solos y es gracias a compañías como Experis que podemos ponernos en conexión con el talento que está también dentro del mismo mercado. Yo creo que es muy importante ver lo que están haciendo en los distintos nichos o sectores dentro del sector digital porque se puede aprender mucho de ellos, ver lo que están haciendo otras empresas. Incluso puedes coger toda esa información e implementar todo eso en tu propia empresa. Yo creo que sí, que al final las empresas hasta hace poco estaba todo como demasiado departamentado, había como muchos estratos y no había buena comunicación, no había buen flow, no había buen rollo. Al final es un sitio en el que tienes que estar muchas horas, muchos días y si son personas con las que compartes ciertas sensibilidades todo va a ser mucho más fácil. A la buena gente no es fácil localizarla, el trabajo de localizar talento también es un trabajo como tal específico de auténticos profesionales que hay que localizar. En este sentido empresas como Experis colaboran para que el mercado esté bien nutrido de personas que puedan y deban aportar. El evento me ha encantado, la verdad es que me habría encantado todavía más que hubiera sido un poquito más largo y que nos hubiéramos podido contar más cosas porque había perfiles súper interesantes, muy distintos los unos entre los otros, con experiencias totalmente diferentes y nos podríamos haber aportado un montón. Pero aún así cualquier tipo de encuentro dentro del mundo de las startups que provoque networking y que fomente colaboraciones posteriores, gracias a Experis, la verdad es que siempre va a ser una experiencia altamente positiva. Son estas cosas en estos entornos como la South Summit también, en el que de repente decides que te puedes lanzar, que es posible y que la gente lo hace y que hay que seguir avanzando y levantándose y a por ello, pero siempre con muchas ganas y mucha ilusión. Esta vez en el South Summit hemos querido colaborar con la comunidad de emprendedores porque entendemos que es un valor añadido conocer la cultura de este tipo de compañías y no limitarnos como consultoría de recursos humanos a lo que serían procesos de selección o de formación. Ha habido una pregunta que hemos lanzado al público que se ha centrado en momentos divertidos en procesos de selección y cada uno ha aportado sus ideas. Hemos notado que se sienten muy cómodos con nosotros y sobre todo que el talento valora que estemos en este tipo de eventos de nicho en los que al final aportamos nuestras ideas y ven que somos un referente en el mundo de los recursos humanos y de las startups. ¡Gracias!